El proyecto del Herediano es un antes y un después en la forma en la que vivimos y concebimos el fútbol en Costa Rica. Tenemos la fortuna de poder tener aquí en Costa Rica por primera vez el primer estadio iluminado con luces leds de Philips, el estadio Rosabal Cordero de Heredin. Se trae la experiencia al fútbol por primera vez donde la iluminación cobre un papel protagonista. Una necesidad que ha tenido esta provincia por ser uno de los equipos más importantes del fútbol costarricense y yo creo que la iluminación sin duda alguna va a ser factor fundamental en competencia, en tecnología. La iluminación de Signify se sincroniza con la música, con el himno del club, con las canciones que quiera potenciar el equipo, que les produzca motivación o alegría y se van a poder vivir nuevas experiencias en los partidos de noche. Las luminarias de Signify y ArenaVision crean una alfombra de luz antes nunca vista que permite reproducir partidos en alta definición en televisión y que pone al Herediano nuevamente en lo alto de la tabla. Los jugadores se han sentido sumamente satisfechos porque ven las jugadas, ven la pelota con una mayor facilidad en comparación a la iluminación que tenían anteriormente que era opaca. Saber que nuestro estadio es un estadio de primer mundo que cuenta con la mejor iluminación de Centroamérica. Para el club por Herediano tener esta iluminación es sumamente importante debido a que estamos dando un paso hacia lo que es la modernización y al futuro proyecto que es el nuevo estadio en el 2020 del Club por Herediano. Hoy el Herediano es el primer club en pasar al sistema Arena Experience de Signify y los jugadores, los fans y las retromisiones deportivas van a ser mucho más ricas, más nítidas y con mayor definición. Nos sentimos sumamente satisfechos porque queremos crecer y estas son las cosas que hacen grandes a una institución como el Herediano con estos socios comerciales tan interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!